Bienvenidos al podcast de actualidad del día 27 de abril del año 2024. Tremendo ridículo que ha hecho hoy el PSOE. Tenéis vídeo en el otro canal, veremos las noticias que no he metido en ese vídeo por no hacerlo muy largo, como por ejemplo qué es lo que ha dicho Pepe Álvarez, unas declaraciones de Marisú Montero. Hablaremos del pánico que hay instaurado dentro de su mar, no se terminan de consolidar y además el PSOE les está comiendo buena parte del electorado. Ya hemos visto todos cómo el PSOE se ha ido escorando cada vez más hacia la extrema izquierda de tal manera que ahora directamente la gente con esas ideas vota al PSOE. Hablaremos de lo que opinan los españoles de la carta de Pedro Sánchez, de cómo el gobierno ha ocultado informes que perjudican a Begoña Gómez, de la opinión sobre Pedro Sánchez del obispo Munilla y en política internacional hablaremos de Gustavo Petro, el terrorista del M19 que preside Colombia. Begoña Gómez, vamos a empezar por ella. El gobierno de Sánchez oculta al Congreso los informes que avalaron el rescate de Globalia. Recordad que Begoña Gómez se reunió en tres ocasiones con Hidalgo y de Aldama mientras se estaba negociando el rescate a Air Europa y que al mismo tiempo el grupo Globalia patrocinaba a Guacalua, una empresa con la cual financiaban los proyectos de Begoña dentro del África Center. Cuatro años de silencio y cuatro años de opacidad del gobierno de Sánchez. El ejecutivo socialista se ha vuelto a negar a compartir informes que avalaron el rescate de Globalia y de Europa por parte de la SEPI con más de 470 millones de euros euros de los españoles. A ver, también tened en cuenta que lo que cuesta atender a los enfermos de ELA, que se lo han denegado, es exactamente 38 millones de euros. Con este dinero imaginad para cuántos años estaría garantizada la atención a los enfermos de ELA. Una vez más, y ya van cuatro, el Grupo Parlamentario Popular solicitó vía Congreso de los Diputados los Documentos y Actas de Reuniones, perdón, relacionadas, iba a decir realizadas, con el rescate de Air Europa. Por cuarto año consecutivo, el gobierno ha rechazado esta documentación. Voy a hacer un inciso, luego vamos a seguir leyendo esto, pero quiero que leamos esta otra primero, porque me parece que encaja muy bien. De Voz Populi nos vamos a Libertad Digital. Begoña Gómez temía ya en 2018 que su trabajo implicara un conflicto de intereses. El país público, que tenía intenciones de abandonar su actividad para evitar que la sospecha recayera sobre ella o Sánchez. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta ya de que Begoña Gómez no actuaba de forma independiente. Yo creo que es bastante evidente que es parte de los peones que emplea en su tablero de ajedrez Sánchez. Begoña Gómez tenía una actividad totalmente contraria a la de Sánchez o en secreto de su marido. Sánchez era una pobre víctima que no se enteraba de qué hacía su mujer, que no sabía con quién se reunía. Pero si Sánchez le consiguió la cita a Begoña en gana. Si es que Sánchez fue el que le apalabró la reunión a Begoña. Es que también es un poco una manera. Ahora Sánchez intenta distraer con lo de la carta. Soy un hombre profundamente enamorado. ¿Qué nos quiere decir con eso? ¿Que hacía la vista gorda por amor de lo que hacía Begoña? ¿Cuál es el relato que nos quiere vender? Hombre, a mí se me hace muy difícil pensar que no se enterara. A Ayuso le dicen, mira que es que tu novio esto, tu hermano lo otro, con el mismo argumento Sánchez no estaba al corriente de lo que hacía Begoña. Que es imposible, que es que esto es una tomadura de pelo. Continuamos. Begoña conocía perfectamente a que se exponía cuando Sánchez fue elegido presidente del gobierno. La noticia llevaba por título un perfil público y solidario para Begoña y subtitulaba la esposa de Sánchez está pensando en abandonar su trabajo para evitar posibles conflictos de intereses. Bueno, en realidad ha sido justamente lo contrario. Se ha valido de ser la mujer de Sánchez para medrar y para lograr negocios y gracias a sus avales, pues aquellos que contrataban el máster impartido sin la titulación requerida, pues obtenían licitaciones públicas. Bueno, aquí lo que decía Lopais y en otro párrafo el diario recoge las intenciones de Begoña en abandonar su trabajo. Bueno, todo lo contrario, en lugar de abandonarlo, lo que hizo fue escalar todavía más sus actividades. Ahora ya con ese después de haber hecho ese inciso continuamos. En respuesta al ejecutivo señala que para la concesión de cada ayuda se llevaron a cabo estudios y análisis de la solicitud por parte de asesores expertos independientes. Y aquí la pregunta que todos nos hacemos es si ese asesor experto independiente era Begoña Gómez, porque era con quien se estaba reuniendo Hidalgo, el Hidalgo hijo, el hijo del dueño de Europa. Los informes se establecieron de forma clara y objetiva el cumplimiento de los criterios y requisitos ya, pero lo que hemos visto con el tema de las licitaciones es que donde las empresas avaladas por Begoña ganaban eran la parte subjetiva, que eso era criterio de quien daba el dinero público. Con lo cual podemos pensar que aquí la SEPI obró de forma similar. La necesidad del apoyo público temporal, así como su visibilidad, extremando las garantías en el uso adecuado de los recursos públicos. Estas afirmaciones del gobierno no pueden ser contrastadas por la oposición ni por el resto de ciudadanos al ocultarse a la opinión pública el contenido de los informes que avalaron que se destinarán 475 millones de euros. Aquí yo lo que me inclino a pensar es que esa asesoría independiente era de Begoña o de alguien del entorno del presidente, aparte de Begoña, que obviamente más del entorno del presidente que la mujer no hay nadie. A ver, ¿por qué lo ocultan? Para empezar, todo lo que sea dinero público debería de pasar por transparencia para que lo podamos fiscalizar, porque somos quienes pagan la fiesta. Es decir, yo tendré que saber qué están haciendo con mi dinero. Yo todo lo hago cuota autónoma para trabajar, que es un permiso que pago para trabajar, igual que el resto de españoles, que pagamos hasta por respirar. Tengo que pagar las trimestrales, el IRPF. A ver, yo creo que con la burrada de impuestos que pagamos en este país, más el IVA, etcétera, tendremos derecho a saber, tendremos derecho a conocer a dónde va a parar nuestro dinero. Por ello, todo ha de ser publicado en los portales de transparencia. Si no lo han publicado, es porque están escondiendo algo. Es que, si no, a ti te lo requieren cuatro veces, la oposición, PP, Vox, o no hace falta que sea un partido político. Si a ti te piden esa información, tú la tienes que presentar. De hecho, es que sin que te la pidan debería estar publicada en el BOE, en el portal de transparencia, donde sea. Eso hay que publicarlo porque es el dinero del contribuyente. La negativa de Hacienda se basa en un comodín que contiene el Real Decreto de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica, que es una manera, Real Decreto, para empezar, no pasó por el Congreso de los Diputados, porque eso es algo que no se debería utilizar, porque el Ejecutivo no está para aprobar leyes, está para gestionar los poderes públicos. Las leyes deben aprobarse en Congreso y Senado, pero bueno, existe el comodín del Real Decreto, que lo emplean para, por decretazo, sacar adelante las cosas cuando no tienen apoyo parlamentario. Y bueno, es una especie de embudo lo de las medidas urgentes para pasar todo por allí. Pero claro, es que ya pasó el confinamiento, esa etapa de la historia de España, que fue inconstitucional, pero esa etapa ya la hemos superado, con lo cual ya no estamos en ese momento, tienen que presentar esa información. Continúa la siguiente forma, el artículo 217 establece que los datos, documentos e informaciones, en virtud de funciones que le encomienda este Real Decreto, tendrán carácter reservado, con las excepciones previstas en la normativa. Es decir, que aprovecharon que estábamos todos encerrados y bombardeados con desinformación y con todo tipo de, bueno, con las tonterías que salía diciendo Fernando Simón de que tenía una nuez o que le hacía mucha gracia. Ya os acordáis de esa etapa, tampoco hace falta incidir demasiado, pero como estábamos entretenidos, aprovecharon para hacer lo que les daba la gana. La opacidad no ayuda a despejar las incógnitas que se fraguaron con el caso PSOE y que apunta de manera directa a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y es si la buena relación que mantenía con Javier Hidalgo influyó en el rescate millonario de la compañía. A ver, habrá que probarlo, ¿no? Pero es obvio y evidente. Hay un hecho innegable y es que existía un acuerdo de colaboración entre Globalia y el Africa Center de Begoña Gómez, el mismo año en el que el gobierno aprobó el primer rescate, la aerolínea firmó un contrato por 40.000 euros con Begoña. Así que bueno, el patrocinio de Guacualua de actos de Begoña parece motivo suficiente para que Sánchez se hubiera inhibido para que no hubiesen rescatado, pero aquí cómo hacen lo que les da la gana. Y bueno, inciden en proyectos empresariales con el Ministerio de Sanidad y son otros contratos distintos. Este sería 170.000 euros, pero es un contrato aparte. También os recuerdo que tanto, ya lo diré, Plus Ultra, la aerolínea venezolana, que tenía aviones alquilados, también fue rescatada, ¿no? Y fue rescatada a pesar de que tenía pérdidas de antes de esto. Tanto Plus Ultra como Air Europa se emplearon para traer material sanitario, que es que no es solo el rescate, es que igual les dieron contrato. Esto habrá que demostrarlo también, esto ya es aparte. Pero es que no solo es el rescate a ambas aerolíneas, es también que el gobierno las contrataba para que trajese material sanitario y probablemente hubiese empresas distintas que licitaban a mejor precio u ofertando un mejor servicio. Que ahora, con la sombra de la duda sobre todo lo que ha pasado, deberíamos de empezar a investigar todo ello. Yo no, quien lo tenga que investigar. Se entiende que habrá entes que se encarguen de hacerlo, juzgados, tal vez el Tribunal Europeo en caso de que haya sido con fondos europeos. Toca hablar ahora de Pepe Álvarez y de Marisú. De Marisú hablaremos luego otra vez con la manifestación. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, lo que se hace con Begoña es machista. Es decir, que la justicia solo puede investigar a los hombres o a las mujeres que no sean del PSOE. Se entiende, ¿no? Porque evidentemente a Rocío Monasterio le pueden decir barbaridades, a Rocío de Mer le pueden tirar una piedra, a Villacís le pueden hacer un escrache, a Begoña Cifuentes le pueden gritar en el oído. Solo a las mujeres de izquierda se hay que proteger. José Álvarez no ve motivos políticos para la emisión de Sánchez, a quien considera un hombre honesto con su familia honesta. Bueno, claro, si lo que ha hecho es disparar la financiación a los sindicatos de Comegambas. Bueno, no, sindicatos no. Vamos a emplear bien las palabras. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es una asociación de trabajadores que se financia a través de la cuota de los afiliados. UJAT y comisiones, ¿qué son? UJAT y comisiones son lobbies de poder que se nutren de fondos públicos y que cuando gobierna la izquierda recibe más dinero. Que por cierto aprovecho para decir que el PP también les financia. Mal hecho, porque luego le hace manifestaciones. Pero bueno, no son sindicatos, son lobbies del poder. Apunta a la posibilidad de emplear gente sin papeles que ya está en España. Bueno, esto pues sería de un pin laboral para que veáis hasta qué punto están a favor de los trabajadores, que pretende hacer algo que va en contra de los trabajadores. Y a la pregunta, pues bueno, hace una serie de preguntas. Nos interesa lo de Begoña, que es lo que nos trae hoy aquí, porque el otro son sandeces y mantras y lameculismo hacia el PSOE. Y lo del PSOE pues sería básicamente que considera que Begoña está sufriendo una cacería machista. Pero no es una cacería machista porque no es por el hecho de ser mujer. Es llevarla ante los tribunales porque se ha valido ser la pareja de Sánchez, que es el presidente del gobierno o el señor que hay en la Moncloa, como prefiero decir yo, ya que ha revalidado su cargo de forma ilegal y además ilegítima. Y parece ser que se estaba valiendo de supuesto de relevancia como la pareja de Sánchez para obtener negocios, para avalar amigos, con lo cual habrá que investigarlo. No es la justicia solo para el de abajo, la justicia es para todos. Irónicamente, bueno, no tan irónicamente porque aquí es el equipo de opinión sincronizado, Marisu Montero también llama machistas a los que critican que se investiga a Begoña por tráfico de influencias. Ya lo que faltaba que no se pueda investigar a Begoña por ser la pareja de. El Comité Federal de Sanchinflas este sábado se ha convertido en un acto de saltación a Sanchinflas después de que ese señor que hay en la Moncloa anunciase el miércoles un periodo de reflexión. La primera en tomar el turno de palabra ha sido Chiqui Montero, que ha iniciado su intervención al grito de Pedro, quédate. No, Pedro, vete de aquí, vete a tomar por culo. Bueno, sí, quédate, pero quédate para sentarte en un banquillo. Y habla de que intentan destruir a Begoña. No, destruirla no, lo que habrá es que esclarecer que si es legal lo que ha hecho. En su intervención, en el Comité Federal del PSOE, Montero ha enviado un mensaje a Sánchez. Pedro, quédate, estamos contigo, tenemos que avanzar y seguir empujando este país. Sí, empujándolo al precipicio. No me extraña que pida a Sánchez que se quede. Ella, siendo una incompetente, bueno, peor que una incompetente, siendo una persona presuntamente corrupta, porque estuvo detrás de la financiación Aeroeuropa, estuvo detrás de contratos dudosos, evitó que se recuperara parte del dinero de los seres robados en Andalucía, de los parados andaluces. Ella, que es una persona también con la sombra de la corrupción, ha sido encumbrada a ser vicepresidenta de España. Y ha sido esto así porque Sánchez se ha rodeado de gente de su catadura moral. ¿Dónde se va a ver ella en una situación como esta? A ningún lado. Normal que quiera que se quede. Basta de mentiras, de bulos. Sí, ojalá, basta. Presidente, estamos contigo, ha señalado Montero. Y además ha lanzado un mensaje de apoyo a la mujer. Begoña, compañera, estamos todas contigo. La de dirigente socialista ha vinculado las críticas al machismo. Pero vamos a ver. No se la critica por ser mujer. Se la critica por ser la mujer de Sánchez y por las actividades que ha llevado a cabo aprovechándose de ese puesto. Pero Marisú Montero lo sabe más que de sobra. Este no es su mensaje para la ciudadanía. Este es un mensaje para los militantes socialistas para darles, entre comillas, argumentos. Soflá más que repetir y para defender lo indefendible que es que no se investigue a esta señora por ser la pareja de quien es. Si fuese la mujer de cualquier otro, hace tiempo que estaría en un banquillo. Un PSOE de tintes peronistas acaba con ministros y militantes llorando en la calle. Lo sucedido en Ferraz este sábado no tiene precedentes. Si cabe en algunas latitudes hispanoamericanas, un comité federal, el máximo órgano entre congresos del partido, convertido en un acto de reivindicación y exaltación del matrimonio presidencial. Bueno, de hecho recuerdan a los chauchescu. El final fue abrupto catarsis colectiva de lágrimas, gritos y ovaciones. No se pronunció la palabra laufar. Cualquier información sobre Begoña es un bulo. Cualquier investigación a sus reuniones con empresarios es un ataque a la democracia. Bueno, ya esto es el colmo porque además quien está socavando la democracia que se sustenta en la separación de poderes es justamente el PSOE. De hecho esto es peronismo puro y duro. También había varios discursos con un nexo común. La vicesecretaria general, Marisu Montero, fue la primera en hablar. Esto lo hemos visto ya antes. Y bueno, en otras ocasiones, discolo con el presidente Page también ha salido en defensa. Por cierto, lo han abucheado. Lo tenéis en el vídeo que hice para el otro canal de en CTV Política Noticias. Y con Sumar, la ola de solidaridad, bueno, no son solidarios, son solidatarios. Una palabra que no existe para definir el lameculismo disfrazado de otra cosa. Pero bueno, la ola de solidaridad con Sanchinfla se achica el espacio para Díaz. Que el PSOE es un partido indistinguible de Sumar y de Podemos hace tiempo que se sabe. Las líneas rojas que supuestamente tenía el PSOE hace tiempo que se cruzaron. La cúpula de Sumar estuvo el jueves y el viernes debatiendo sobre la postura sobre el shock de Sánchez, nadie en Sumar había sido avisado. La gran mayoría de cuadros y miembros apuestan por la tesis de que Sánchez se quedará y enmarcan todo lo ocurrido en cerrar filas y ganar apoyos en las elecciones catalanas. Los dirigentes de Sumar saben que si Sánchez decide quedarse, la campaña electoral de las catalanas y las europeas se centrarán en fagocitar todo el voto izquierda. Sánchez se comería el espacio de Sumar y de Podemos de golpe. Temor a elecciones anticipadas, ojalá las haya. De todas formas, eso respondería a que el PSOE quiere estar en la oposición. Si el PSOE interpreta que le van a forzar a convocar elecciones y que no tendrían espacio para colocar a los apesebrados en el Congreso y el Senado, intentarían adelantarlas ellos antes para garantizar tener escaños donde colocarse, aunque sea yendo a la oposición. Y para ello les estorbaría Sumar. No necesitarían muleta de gobierno porque no habría gobierno. La permanencia de Sánchez Inflas garantizaría que los ministros de Sumar sigan en el Ejecutivo. Yolanda, cabe recordarlo, se juega mucho su futuro en las europeas. Bueno, a ver, Yolanda es una apuesta de Sánchez para tener una muleta para barrer votos y para acabar con Podemos. Iglesias dejó todos sus cargos ministeriales, entregó Yolanda a la vicepresidencia. El partido de Díaz es todavía un artefacto más mediático que político sin poder territorial. Esto tampoco lo vamos a continuar leyendo porque es yo haber sobremojado, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Vamos a hablar ahora de la carta. Tres de cada cuatro españoles creen que la carta de Sánchez es una estrategia para continuar en el poder. Sí, de hecho yo creo que es una estrategia para acabar con el poder judicial. La encuesta apunta que los jóvenes son los que menos creen en el presidente y que el 27,8% los votantes del PSOE no cree las motivaciones que esgrime Sánchez para tomarse estos cinco días. De hecho, según el informe de Sigma 2, los votantes de Sumar confían más en Sánchez que los propios seguidores del PSOE. Menos apoyo recibe entre los votantes de sus socios. Por otro lado, hay gente que considera que las informaciones de Begoña son muy graves respecto a quienes creen que se trata una campaña de desinformación. Todo ello en una sociedad española muy informada respecto a la carta de Sánchez. Desde el PP sacan como conclusión que los españoles no compran el relato del presidente del gobierno. Ya, pero luego el PP les tiende la mano para reformar artículos de la constitución o para votar juntos en Europa o para repartirse las mesas. Con lo cual, bueno. Presidentes bolivarianos y políticos de segunda, los exiguos apoyos internacionales a su reverendísima hermosidad, Pedro el Magnánimo. Ni Biden ni los mandatarios de la Unión Europea, ni siquiera una palabra de solidaridad de Bruselas. Los apoyos de Sánchez son Lula Silva, Luis Arce, presidente de Bolivia. No podemos menos que expresar nuestra sincera solidaridad con Sánchez, su esposa. Escribió en Twitter. También Gustavo Petro, del que hablaremos en Política Internacional, que era un terrorista. Aquí lo llaman exmilitante del grupo guerrillero. Guerrillero no, terrorista. A ver, las motivaciones que tuvieran a mí me dan igual. Es gente que se dedicaba a secuestrar, asesinar, le metieron fuego al Palacio de Justicia de Colombia. A ver, esto, llamarlo guerrillero o revolución. A mí me hace gracia porque es que a veces hasta compramos el discurso de la izquierda. ¡Qué revolución! Terrorismo, terrorismo puro y duro contra el pueblo colombiano. Esta gente, igual que las Farc, han matado indígenas, han matado campesinos, se han matado apolíticos. Son gentuza. Es gente que, como no cuenta con el apoyo popular para ganar las elecciones, no ha sido sino hasta hace dos, tres años que Petro ha conseguido entrar a las instituciones por la vía legal, pero antes de eso todo lo que hacían era en función de la violencia. Es la manera de operar. Alberto Fernández es presidente argentino también. El grupo de Puebla, que es todo lo que era el foro de Sao Paulo, todos los chavistas. Y bueno, Zapatero, Irene Montero, que es otra, una exministra defenestrada. Toca hablar ahora de alguna noticia que no metí en el vídeo. El PSOE muestra su extrema dependencia de Sánchez en un acto más flojo de lo esperado. Si, de hecho, daban 10.000 asistentes, probablemente fuese menos. El discurso en el que Dolores y Bar Ruri, la pasionaria, pero clamor célebre no pasarán en julio de 1936. Fue retransmitido por radio, el Comité Federal del PSOE por YouTube. Según la delegación del gobierno, 12.500 militantes y simpatizantes llegados en autobuses de toda España corearon el eslogan guerra civilista. Por cierto, la Dolores y Bar Ruri, la pasionaria, decía que prefería matar inocentes a que se salve un fascista. Una tía que se exilió de España, cuyo como una cobarde que se podía haber quedado con todas las consecuencias, que ella tuvo bastante que ver en la guerra civil. Muchos menos de los que esperaban, el partido se esforzó por emitir planos en altura para que pareciera que las inmediaciones de su sede estaban desbordadas. Marisú Montero hizo las veces de pasionaria, salieron a Corea en la Internacional. Esto es patético. Van de progresistas cantando un himno que representa una ideología totalitaria, liberticida, pero además que es rancia de principios del siglo pasado. Pero luego, cuando hay alguien cantando el cara al sol, ponen el grito en el cielo. Si es homologable. Si es que de hecho es que no tiene ningún tipo de sentido. La vicepresidenta apeló a apoyar a Begoña, eso ya lo hemos visto antes. Hubo ruegos, casi súplicas a Sánchez, que esto es patético. No puedes rendirte, decía Óscar Puente. García Page desmintió que esta reclusión sea una treta más. Y bueno, también Salvador Illa, que esto es un tío que hizo un mega contrato en el cual el principal licitador era su amigo de una empresa de bebidas alcohólicas. Ya veis lo que queda para lo que es el PSOE. Gabriel Albiac escribe para el debate Cabalgata sin Valkirias en Ferraz. La victoria tiene 100 padres, la derrota es huérfana. Es lo que da vueltas en la cabeza al curioso espectador. Inició el paseante superagrinaje desde la Plaza de Oriente, que, prolongación casi rectilínea de la calle Ferraz, tiene ese caminante los bastantes años para saber que una manifestación convocada desde el poder, desde un poder que se quiere carismático, habría de poner en la calle unas no pocas decenas de miles de seguidores. Son las reglas del juego. No había más que unos cuantos simpáticos grupos de turistas en el tramo que va del Palacio Real hasta la Plaza de España. Se le ocurre desviarse ligeramente hacia la loma del templo de Deboz, desde la cual podría gozar de una buena perspectiva, disfruta de las bonitas perspectivas de siempre, la lluvia hace rato que cesó, y ha puesto empieza a movilizar más pólenes de lo que la alergia aguanta fácilmente, por el lado contrario bucólicas vistas de los habituales deportistas domingueros. Y subiendo por Quintana llega la calle Ferraz, hay gentes adornadas con banderas y carteles, dispersas, ningún apretujamiento. El propósito del paseante es establecer un perímetro completo de la concentración desde las perspectivas de sus perpendiculares. Al llegar a Marqués de Urquijo la masa clarea, si se sabe no demasiado bueno con los números, tampoco es que le importe un comino que un partido-estado acumule más o menos gente, sabe que para eso no hay límite, se tendrá pues a una constatación topográfica. Si la menor expansión en las calles perpendiculares o paralelas, tomando en cuenta la anchura de la calle Ferraz y la escueta a distancia, le parece difícil ignorar que la cifra de votos era irrisoria. Por supuesto, los medios de izquierdas lo han vendido como multitudinaria marcha y todo eso. Toca hablar ahora de la opinión del obispo Munilla y ya pasamos a la política internacional donde volveremos a hablar nuevamente de Gustavo Petro. El obispo Munilla critica el ego y la doble vara de medir de Sánchez y pide dejar en paz a los jueces. Las reacciones a la inusual carta a la ciudadanía en la que el señor que hay en la Moncloa, Sanchinflas, anuncia que se toma unos días de reflexión para decidir si continúa en su cargo, se han producido también desde la iglesia. Una de las voces eclesiásticas que ha opinado es el obispo de la diócesis de Orihuela, José Ignacio Munilla, quien a través de su programa en Radio María se ha mostrado crítico con la actitud de Sánchez. Ha calificado de inaudita y delicada la coyuntura por la que atraviesa España después de la misiva. En este sentido, Munilla ha señalado que es clave dejar actuar a la justicia en paz y preservar la independencia del poder judicial. Eso es lo que nos da seguridad a todos, que investiguen los jueces y digan con objetividad lo que tengan que decir, ha pedido este viernes en su espacio radiofónico. Munilla ha feado a sí mismo la doble vara de medir, empleada con Sánchez y ha pedido superarla definitivamente. Cuando eres tú el que atacas, que cada palo aguante su vela y cuando te ataquen a ti, no todo vale, ha resumido sobre el proceder del presidente, bueno, el señor Cayela Moncloa. Cuando tenemos nuestro ego en el centro de la realidad y precisamente la cita evangélica dice, trata a los demás como querrías que te tratasen a ti, lo cual supone salir de ti mismo y ponerte en el pellejo del otro, ha abundado el obispo, quien ha insistido en que han de ser los jueces quienes diluciden si Gómez, quien podría haber cometido tráfico de influencias, ha superado ciertos límites éticos. Y ahora en política internacional volvemos a este terrorista. Por cierto, aquí le aplauden todos menos Vox cuando viene a España. Petro ordena exhibir la bandera del extinto grupo terrorista M-19 durante un acto en una escuela. Bueno, de hecho, él era miembro de ese grupo terrorista. Gustavo Petro ordenó el viernes exhibir la bandera del desarticulado grupo terrorista extrema izquierda M-19 durante un acto en una escuela. Con un, a ver compañero, traiga esa bandera porque estamos hoy de fiesta, el mandatario instó a un par de hombres presentes en el acto a desplegar los símbolos de la agrupación, famosa por haber protagonizado secuestros, por irrumpir en la embajada de república dominicana, la toma del palacio de justicia, etc. La iniciativa de Petro se dio con el contexto de la conmemoración del 34 aniversario del fallecimiento de Carlos Pizarro, uno de los comandantes guerrilleros que tuvo el M-19, que fue asesinado por un sicario. No les gusta que la saquemos, pero va a estar debajo de los colchones. Hoy se conmemora un año más del asesinato de Carlos Pizarro, pues si era un terrorista, pues señor Petro, bien muerto está. Y con esta noticia concluimos el podcast de hoy, día 27 de abril del año 2024 y muchísimas gracias a todos por verme.